¡Suscríbete al canal! 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 los últimos diez años acá en Madrid y bueno, sale con la editorial Vaso Roto, que creo que es un buen sello y estoy contento con el libro, creo que lo he dado todo en ese libro. Pues hoy en este escenario vamos a un poco a sacar, a florecer alguna de sus poesías, a ver qué tal luce en este barrio vallecano. La verdad que aquí también en el tema editorial siempre o últimamente, yo creo que se van abriendo también nuevas vías estéticas, podemos llamarlo así. Y esto se ve en tu libro, que lo has explicado súper bien. Sí, bueno, está en la colección Nun, que es un apartado nuevo de la colección de poesía que tenemos en Lapsus Calami y bueno, la particularidad que tiene, aparte de que es un tipo de poesía diferente a la moderna, a la usual, de lenguaje un poquito más complicado, a lo mejor, o de temática menos utilizada en Jams o otras publicaciones, pues bueno, es que podemos escoger el tamaño, la tipografía más o menos, el color, la portada, absolutamente todo. Es muy customizable, por lo que es como un juguetito con el que tenemos que, bueno, que pasárnoslo bien mientras lo maquetan. Sí, es que si no jugamos, pues entonces se pierde la gracia de todo, hay que jugar, hay que... yo también lanzamos mucho a la gente a la improvisación, pues también que improvisen editoriales y siempre se pueden abrir nuevas vías, nuevos estilos. Tengo curiosidad porque nos expliques el título, Ábreme. Oh. No me abras. Bueno, inicialmente iba a ser solamente Ábreme, pero yo tenía la intención de que tuviera efectivamente dos portadas y que fuera como una especie de viaje que tuviera el mismo punto en común y diferentes salidas o entradas. Y por eso salió el No me abras. Ábreme es una invitación muy clara, ábreme, léelo, pero también es ábreme a mí como autora y ábrete a ti, es decir, ten la audacia de mirar hacia ese lado de negrura que todos tenemos y que muchas veces cuando nos miramos por la mañana al espejo no nos decimos que existe ni queremos ni siquiera, bueno, encontrar o darnos cuenta de que está en otros momentos de nuestra vida. Y No me abras es, efectivamente, todos tenemos ese lado negativo, ese lado negro que no queremos ver, aquí es mucho, mucho más jorobado y te reto de manera irónica a que no lo leas y a la vez a que te atrevas a, bueno, a profundizar en partes más feas de la vida. Y en temática, ¿qué temas trata? Bueno, es un poco delicado, la verdad, cuando yo hablé con Jorge Vález, que es mi editor, quedamos en que de momento no íbamos a decir así mucho si es autobiográfico o no, pero bueno, sí que tiene partes autobiográficas, obviamente luego como poeta, como escritor y demás, pues juegas con personajes, juegas con elementos que vas trayendo al libro. Básicamente, los dos temas fundamentales son el maltrato físico y psicológico, aquí entran violaciones, abusos sexuales, palizas, como no también, y bueno, se centran en el núcleo familiar y también luego en personas externas a dicho núcleo. Pues poniendo voz a las víctimas muchas veces también, algo bastante necesario y en estos tiempos también que estamos acostumbrados, bueno, acostumbrados, espero que no estemos acostumbrados a esto, pero sí, vamos, que es un tema bastante cotidiano, todos los días lo tenemos en medios de comunicación y tal, y es una lacra total que, en fin, que a ver si los poetas arrojamos también un punto de partida o un punto, no sé. Por lo menos para mí era, al principio fue liberarme de todo lo que llevaba trayendo desde muy pequeña y aliviarme y luego por otra parte empecé a verlo también como, yo no tenía esta boda, yo no tenía un modo de pronunciarme ante ello o de explicarlo con palabras y ahora veo que a lo mejor a otra persona puede leerlo y puede decir, ostras, pues yo puedo gritar esto ya que no me salen a mí las mías o puedo tomarlo como punto de inspiración y, jope, hacer algo sanador y a la vez creativo de todo esto que desgraciadamente nos ha tocado vivir. Y bueno, en aleatorio, ¿cómo se vivió esa presentación? Porque yo me la perdí porque estaba aquí. Bueno. Porque hay, en aleatorio, hay muchas presentaciones de muy diversos tipos, la tuya, ¿con qué te quedas de tu presentación? Me quedo con la acogida tan increíble que hubo. Hicimos algo completamente diferente, normalmente en las presentaciones se leen unos cuantos poemas, a lo mejor hay algún invitado, lee otro, se comenta un poco el libro y se ríe, ¿no? Y luego ya me compras el libro, no me lo compras, nos tomamos unas copas, es lo que suele hacer. Y con este libro dijimos, no puede ser así, tenemos que hacer otra cosa y lo que hicimos fue que yo me puse en el centro del final del paseo de aleatorio y la cosa era que todo el público durante media hora tenía que escoger si levantarse del asiento y abrir el libro y por tanto yo leía el fragmento que ellos escogieran al darme la página o no tomar esa decisión y por lo tanto también participaban de ese juego. Y la verdad es que me sorprendí muchísimo, se levantaron todos, luego, como he dicho, se vació la caja, muy buenas críticas, muy buen feedback y fue muy inspirador, la verdad. O sea, que guay, una buena cadena de acogida y de intervención. Sí, sí, mucho. Bueno, pues eso es lo que, vamos, es de las cosas que yo creo que más te apetece cuando vas a una presentación, las sorpresas, las pequeñas sorpresas. Bueno, hemos puesto, fíjate que hemos empezado por el vídeo de No me abras, luego ella va a recitar ahora y vamos a cerrar con su vídeo Ábreme, pero quiere que me expliques quién se ha pegado esta currada con los vídeos. Bueno, la currada con los vídeos nos hemos pegado Claudia Bez y yo, las ideas y todos los enfoques surgieron de mi cabeza y demás, y bueno, también de hablar con mi mejor amigo que es Vicente Drú, también un poeta increíble, que me ha hecho el prólogo de uno de los dos lados. Y luego hablé con ella, que es una gran amiga que también está mucho por el aleatorio y se me ha hecho mucho por el aleatorio. Bueno, le mandamos un saludo desde aquí a Claudia de aquí. Gracias por no haber venido hoy, por venir de Ibiza. Ibiza es mucho Ibiza. Es mucho Ibiza, pero bueno, sí, le dije, tengo estas ideas, necesito grabar dos book trailers y la verdad es que la chica no tiene estudios de fotografía ni nada, pero cualquiera lo diría. Hicimos una caja de luz con mi gabardina, con sabanas, nos ves dando puñetazos a la puerta, la gente pensando que había un terremoto en casa y quedó muy, muy, muy chulo gracias a ella. Luego la expresión de estos locos poetas, pues mira, nos agarramos a punto. Pues nada, Adriana, yo creo que estamos todos deseando aquí de verte un poco el latido de estos versos, escuchártelos aquí en este escenario, con vistas a la calle de Vallecas y a todo el que quiera venir y verlos. Esto está a la puerta, así que te animamos a recitar. Pues voy para allá. Eso sí, el micrófono aquí lo veo un poco alto, ahora que lo estoy viendo. Vamos a revertir un poquillo. Bueno, tampoco está. No, está bien. Sí, está bien. Está bien. Puede. Soy Ginger y voy a recitaros unos poemas de Adriana Hugo. El primero es de No me abras y tiene la particularidad de que lo escribí un martes en Diablos Azules, que ya por desgracia ha cerrado, y tenía esta dinámica de te damos un verso en concreto y escribes un poema a raíz de él. Y esto es lo que salió. Tú, tú, que juraste protegerme, cuidar de mí a toda costa. Tú, que adquiriste un compromiso de la vida para siempre, vinculando ambas respiraciones a tu nutrición y lo cortante y corto de tu pelo. Tú, pájaro espino, rosa plastificada carente de punzón, posees el rostro plano, te crees boca de verdad. Cierras las fauces ante mis gritos de socorro, arrancándome la voz, los labios, la razón, mi propio ser, el éxito de calarme mentirosa ante la desaparición del yo que siempre es tú, en este poema. Tú, tan llana, tienes las cuencas de los ojos plagadas de polvo y ratas, corrupto bronce, mirada. Parpadeo con el tintineo por sonido, pues tus ojos son, cada uno, un lado de la propia moneda. Tú, tú, que amarrabas el consuelo a mis manos con las manos llenas de violencia, revistiéndote la piel, ofendiste la virtud camuflada en tu ridículo disfraz de mujer, de mujer madura, de madre, tornando en él cada mañana al esconderme. Tú, que renegaste de unas fauces y aprovechaste el despiste para desgarrarme las páginas del Mujercitas, que habría de escribir si pudiera, si el pasado ya no fuera tú. Y ahora toca un poema de Ábreme, que también tiene otra anécdota, y es que Marcus Versus tiene un poema, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama el libro, que en el que dice yo no soy el mejor padre del mundo, y cada vez que lo escucho me conmueve mucho, y decidí hacer una especie de réplica a ese poema. No soy la mejor hija del mundo, pero tampoco me toques. He decidido que voy a evitarte al ser saludada por tus ojeras en mi espejo. Vete, vete, márchate. Porra, por favor, de mi ADN tu huella. No soy la mejor hija del mundo, porque no soy hija tuya. Permíteme una respiración profunda que exhale todo el miedo antes de que, como veneno, torne en CO2, contaminándome la edad en las células. Esponja. Todo cuanto desecho es mío, tuyo, tuyo mío. Absorbo en singular como la puta profesional, succionando cada movimiento, acción o misión, captada por la lente, completamente objeto, subjetiva, del subconsciente más adulterado. No soy la mejor hija del mundo. Muchas veces hasta lo creo. Y es entonces cuando logro sofocar gemidos a contraluz de palabras, recetas paramédicas contra la enfermedad del mentiroso que siempre dice la verdad. Son esos momentos de paz, ratos para mí, en los cuales intuyo la libertad asfixiándome los anillos concéntricos en las yemas de los dedos y el pubis. Minutos donde proclamo mi desarraigo y me enorgullezco de él. De él. No soy la mejor hija del mundo. El caso es que te quiero. Defiendo la bilis con que engendrastre al monstruo al que tan afanada trato de suicidar. Quiero, quiero los gestos de confundida patria medio potestad, esos oxidados reclamos e intentos de hacer tuyo por todos los medios algo que por derecho pagano y naturaleza propia debería ser tu regalo. No obstante, quiero. A su vez, al destierro de tu voz lo juro jamás por mí olvidada con la que has arañado entre bruscos carraspeos agarrándome los codos por los brazos, los brazos por los tobillos, los tobillos por las sienes y la nuca, como y por la boca. El hecho es que te entiendo. A medias. Pero no olvides que no soy fruto de tu vientre, sino de las frías artimañas aliadas con la justicia, los gritos y tu fotografía en blanco y negro, que por eso, solo por eso, puedo justificar tu soledad en tus pasos de cojo reciente. Soy la mejor hija del mundo. Soy la mejor hija gracias a las calles que aún pisas, al terror anclado en las miradas que nunca jamás zarparán en busca de otros océanos de respeto y dignidad, gracias a que cruzo la fina línea separándonos para emulando a Carlos Salem odiamarte toda la vida. Ábreme, 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 ábreme. Hola, usted. Y sin certeza, difícil de prever, toda la naturaleza ha querido que tengamos este ciclo irregular del cielo al mar. Lo nuestro es llover, abrazados sin tocarnos, nuestros electrones fluyen en el aire enamorados. Somos un fenómeno dinámico, un fenómeno lógico y mágico. Somos un fenómeno insumiso y sabio, lo nuestro es llover, clín, 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 clín. Lo nuestro es llover sin estancarnos en un amor perenne de secano. No, 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 no. Es bueno mantener cierta conexión sexual con tal y cual animal humano. Sí, 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 lo nuestro es llover, arrasando castillos de plástico, dejando damificados hábitos antediluvianos. Somos un fenómeno dinámico, somos un fenómeno dinámico. Un fenómeno lógico y mágico, un fenómeno insumiso y sabio, lo nuestro es llover, clín, 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 clín. ¡Clin, clín, 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 clín! ¡Vamos, Andrés! ¡Vuelvo! ¡Qué lujo de guitarra, de voz, de canción, de todo! Gracias, hace lo que se puede. Bueno, luego hablaremos un poco con Andrés porque, bueno, resulta que su nuevo, su último LP, que es Consciencia, pues transcurre un poco por la superficie, pero tiene otro río subterráneo, otro disco subterráneo de aguas subterráneas que luego nos explicará lo que es. Vale, encantado. Y bueno, aquí tenemos... ¿Tú no tienes? Sí, aquí también. Bueno, y nos habíamos quedado en hacer esto. Ya, bueno, cumpliré con los... Pues aquí tenemos Transpoética, Leo Celaba, y bueno, ya tenías ganas de sacar esto, ¿eh? Sí, no, es un trabajo en el cual expreso mi forma de ver la poesía, mi forma peculiar, digamos, porque yo particularmente cuando pertenecía o formaba parte de la movida literaria acá marileña, por ejemplo, el primer recital de poesía que se hizo en Lubukowski lo organizé yo, ¿no? Me acuerdo que Carlos recién había abierto con Inés el Lubukowski... Con Inés, para... Pradilla. Pradilla. Sí. Y luego pues me dijeron, no, este es un bar Lubukowski, que queremos hacer yang, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, si que lo inauguramos, y con unos amigos escritores lo inauguramos, y bueno, al mes nacieron las yang, luego también en los Diablos Azules con Batania, y sacábamos unas tertulias panhispánicas, que luego, bueno, se dejó de hacer ahí. Y los últimos tres años como que he dejado de ir a las yang porque ya me quemé, ya estaba harto de leer en todos los recitales, y yo creo que cuando uno tiene que leer cuando tiene ganas, en mi caso al menos, ¿no? Entonces yo ya me había quemado de estar ahí leyendo y dejé estos años de ir a las yang, y bueno, ahora ha salido mi nuevo libro, y bueno, me he estado yendo a todas las yang, Carlos. Leo estaba intoxicado de poesía, se ha desintoxicado en una clínica, ¿no? En una isla por ahí perdida, ¿es cierto? Y ahora has vuelto a querer intoxicarte otra vez. Otra vez intoxicarte, tío. Estaba ya... Con todas las consecuencias, ¿no? Con todas las consecuencias. Pues sí, ¿no? Me ha... He visto gente que pues que ha salido una nueva movida, que me parece interesante, ¿no? Y... Pero quizás yo soy de otra movida, digamos, ¿no? O sea, yo tengo una visión más de la poesía romántica, pero no la cursi de Gustavo Fovecker, sino... Es que me gusta, ¿eh? Yo lanzo una lanza, pero bien grande por Gustavo Fovecker, que es el mayor rimador de la historia de la poesía en castellano. Bueno, yo por lo menos así le veo. Bueno, pero yo también, si bien es cierto lo que tú dices es cierto, pero también es culpable de los mayores letras cursis de la poesía española contemporánea, por el otro lado, ¿no? Pero no importa. Lo que yo quería decir es de que, bueno, me gusta más esta poesía de Lord Byron, de John King, de los poetas malditos, de la generación Big, de los poetas latinoamericanos, de bohemios que viven con intensidad de literatura y que se aventuran formalmente. Entonces, en esa medida me siento parte de esa tradición en la cual la poesía es tu vida. Tu vida es tu poesía. No es que yo de siete a ocho soy poeta y luego soy estudiante, luego soy trabajador. No. Yo me dedico a la poesía las veinticuatro horas del día. Hay gente que me dice, qué suerte, Leo, que te dediques a eso. No. No. Ha habido muchos años en que a veces, por ejemplo, tenía quince. Cuando hay gente joven que me dice, es que es muy difícil, tío. Yo tenía quince años y ese día tenía o que comer un plato de comida o comprarme un libro de Cortázar. Yo prefería comprarme un libro de Cortázar y no comer ese día. O sea, para mí no hay pretexto que mucha gente no lea y no quiera mejorar su literatura. El mismo Miguel Hernández, que era una persona que no tenía educación, era un gran autodidacta. Y el mismo Bukowski. Yo tengo que desmitificar a Bukowski. Bukowski fue el más hijueputa lector que ha habido de los escritores contemporáneos. El tío se diría hasta los catorce, veinte años, iba todos los días a la biblioteca porque su padre le sacaba la mierda. Su padre era un maltratador. Y él encontraba refugio en los libros. Y los escritores para él eran sus amigos. Y luego se dedicaba en la noche a emborracharse. Lo que tú hagas después, emborracharte, drogarte, follarte, no hay problema. Pero lo importante es leer. Y hay ejemplos, ¿no? Bukowski, Henry Miller, Fante, todos los escritores malditos no han tenido una vida fácil. Pero consideraron que esa era su vida. Quizás iban a morir de hambre, quizás iban a ser famosos, ¿no? La fama no importa. El reconocimiento no interesa. Entonces, yo veo que mucha gente se desespera por la fama y el reconocimiento. Entonces, lo que uno tiene que preocuparse es escribir bien o darlo todo en el libro y en el poema. Yo sé que por decir esto me he ganado problemas con alguna gente. Yo a nadie ataco a nivel individual, sino digo a nivel general. Por ejemplo, hace un momentito, te gusta Becker, a mí no me gusta y seguimos siendo amigos. Como con Carlos Sález peleamos de literatura, no pensamos igual. O con Batania me dice, me gusta más Neruda. No, para mí Vallejo es mejor. Y nos peleamos y luego estamos como amigos. Pero hay otra gente que se toma las opiniones como si lo tuvieran atacando personalmente. Y en América... Yo es que te tengo que atacar porque te has dejado un poeta maldito que yo sé que te gusta. ¿Quién? De Jim Morrison. No, Jim Morrison es de puta madre. No, no, sí, sí. Por favor. Sí, sí, tiene razón. Jim Morrison es... Claro que mucha gente lo ve como cantante, pero para mí me parece un poeta. El poeta del rock es el... Sí, de hecho tiene poemas y recitados con música, con fondo musical. An American Player, ahora me estoy acordando, que sale recitando la poesía con el pianito de fondo y tal. Y ahora no me acuerdo del pianista de los dos, el de Crista. Bueno, y eso que era, un gran poeta, un gran poeta. Y me alegro mucho que reivindiques la poesía, porque también reivindicamos muchas cosas, también hay que reivindicar la poesía. A mí me parece guay el spoken word, los slam poetry, la young session. Quiero aclarar esto porque hay gente que piensa... Está bien, como una cuestión de democratización, de conocer, de que la gente... Cualquiera puede ser poeta, puede ser un campesino, una gente que no tiene dinero, cualquiera. Pero hay gente que me dice, Leo, pero tú eres muy soberbio al dar tu opinión. La más grande muestra de humildad que yo doy es cuando voy a un recital de poesía, yo me quedo hasta el final y escucho a todos. Y hay otros que van con 20 años, o 25, o 30, como estrellas, leen y se piran. Entonces digo, ¿dónde está la humildad ahí, tío? ¿Dónde está la humildad? Lo bonito también es escuchar, puedes gustarte o no. Y yo, por ejemplo, nunca he interrumpido un recital de poesía, o alguna vez quizá lo he hecho, pero generalmente no lo hago. Pero la verdadera humildad consiste en que el poeta es como un obrero, como un profesor, como un artesano, como un pescador. No es una superestrella, no es un cantante de rock, no es un modelo, no es un actor. Esa gente puede ser, digamos, poeta, pero el poeta está más cerca del artesano. Y entonces, y la palabra, las palabras... Naturalidad, que estábamos hablando antes de la canción, ¿no? Claro. Las palabras no son un vocabulario aburrido y rancio de la RAE. El lenguaje popular se puede utilizar, pero hay que amar las palabras, hay que sentirlas y conocerlas. Entonces, es lo único que yo digo, ¿no? Y ya está, ¿no? Y bueno, Leo, esta labor tuya por la poesía te lleva a tener un taller de escritura creativa, ¿no? Sí. Y también coordinas una antología de poesía, de nueva poesía hispanoamericana, ¿no? Sí, sí, yo hago eso con la editorial y también, que es una editorial alternativa, también independiente. Y también lo de la enseñanza, pero yo nunca me he considerado maestro, porque yo no creo en los profesores. Hay un proverbio zen que dice, el discípulo es el maestro. Y hay otro proverbio zen que dice, no existen maestros, sino una larga cadena de discípulo a discípulo. Yo lo veo más como compartir un conocimiento que te enseñó una persona mayor o un colega que sabía más que tú y luego lo transmiten. Y así el conocimiento... Por eso que no me gusta cuando la gente dice, es que yo no quiero leer otros poetas porque me influencia mi poesía. Y quiero ser puro mentira, porque con el internet, el Facebook, el Twitter, reproduces toda la mierda del lenguaje de tópicos que se da en el lenguaje popular, en el lenguaje normal de las redes. Sin embargo, tú puedes conocer otros poetas y pueden ser tus amigos, tus colegas, o una persona te puede decir, mira tío, con esto se mejora. Yo creo que hay que desmitificar las cosas y por eso es que a veces, yo opino, sé que a veces me siento, no sé, yo cuando tenía 20 años era pan, digamos, vivía en una comuna, era me ocupa. Yo ahora tengo 46 años, ya tengo muchos años en esto, no voy a cambiar, me moriré como poeta, pero yo creo que uno tiene que ver que la poesía es una apuesta de tu vida y tienes que arreglarlo todo. Y si consigues o no consigues, te hará igual. Esta editorial, que estábamos antes hablando de este tema, te ha publicado a ti. ¿Por qué? Porque en teoría es una editorial, digamos, muy academicista, muy potente, digámoslo así, ¿no? Ya, yo... Y tú eres como más jovencete, no sé, ¿cómo has recalado? Que yo tengo curiosidad por saber cómo has recalado aquí en Baso Roto. Porque yo creo que nadie puede vivir al margen del sistema, es una mentira que uno tiene cuando es joven, pero tú puedes hacerle trampas al sistema. ¿Qué quieres decir? Que tú puedes formar parte de una editorial, de una cuestión de música, etcétera, pero tú decir lo que tú piensas. Si no te censuran lo que tú dices y te dan, y tú defiendes tu libertad, no importa dónde publiques. Ese es el límite, digámoslo así. Claro, sí. Entonces ya en esta editorial, yo en este poema tengo poemas muy heavy y muy fuertes, que tú sabes que en la gente de la YAN, que no se escandaliza, yo en los últimos recitales que he dado, pues, la mitad y favor, la otra mitad en contra. Pues eso lo queremos ver en este escenario poético. Bueno, aquí ya estuviste, que nos acompañó hace unos programas y recitaste ahí un poema de esos, en plan tranquilo, ¿no? Sí, se llama tranquilo. ¿O hoy vienes más tranquilo? No, voy a leer dos poemas. También he hecho todo este preámbulo para que no me vuelvan a decir, que se sientan aludidos sobre el tema. Entonces ya está. Pues, si te parece y tienes ánimos y transmitir toda la fuerza de este poemario, transpoética. Voy, pues, sin más. Voy a dar un poco de agua, que voy a necesitar. Bueno, empiezo con el poema Dar Poetry. Dice... A veces, todos los días parecen ser grises, y hoy me ha costado levantarme como nunca de la cama. En este momento me gustaría empezar a ver el majedón y su hongo rojo acabara con todo. Una mosca azul gira a mi alrededor y la ha aplastado con la violencia contenida de mi zapato. En la soledad de mi cuarto tengo a Morrissey en mi portátil y a Vallejo dándome el coñazo con poemas humanos en el corazón. El mundo está tan lleno de señales para aquel que quiera ver, pero es que hace una niebla tan espesa esta noche. Odio al mundo en este momento. Odio la noche. Odio los recitales de poesía. Me odio. Me repelen los aplausos fáciles, las palmaritas de hombro luego de entregarse uno como un kamikaze en un poema. Tengo la oculta ilusión de que la mujer que llevo esperando toda mi vida me abraza el término de una lectura poética y me diga Rubén, ya acabó todo, estoy aquí. Pero llevo esperando mucho tiempo y me voy irremediablemente quebrando como ve que esperando a Godó. Un poeta me dice, estoy cansado de tus quejas y yo le respondo, y yo de tu estúpida cara, gilipollas. Me dan ganas de partir el rostro en dos, pero luego recuerdo que es un amigo. Me gustaría no haberlo conocido nunca. Mi poética es un lunar rojo que llevo como ofrenda debajo de mis labios. Una maca la cartografía de mi alma. Cuando un poema cae al suelo, resuena un cataclismo que estalla en la palabra. Una biblioteca la interperie puede ser también un paraíso para los bárbaros. Por la poesía he viajado por el mundo como un nómada. Quisiera encontrarme a Baudelaire para decirle la belleza no es la noche y arrojarle las flores del mal a la cara. No pertenezco a ninguna generación, no soy miembro de ninguna cofradía, no soy cordero, no soy manada. La poesía es mi única patria y su lenguaje mi idioma universal. No me gusta la mayoría de la poesía de ahora. Tantos poetas en internet, tanto Twitter, tanto Facebook, tantas lentejuelas y tan poca autenticidad en sus poemas. Todos se creen unos putos Rambó. Transformar el dolor en belleza. Ese es el oficio del poeta. Ingreso a un garito de rock y una gárgola me pone una cerveza. Creo que no he debido leer tanto a por. Soy el poeta que besa la noche y lanza dardos de luz sobre la página en blanco. Animal de otro tiempo aullando en el silencio de la estepa. Bajo por gran vía entre putas y volanteros que se acercan a pedirme unas monedas. Pero nada tengo. Solo unos veros apuntados en una servilleta con mala carigrafía y un ardor inmenso que se va consumiendo lentamente en las aceras. Voy borracho por la pista. Voy esquivando los autos. Corro como si no me importara nada. Corro escuchando los choques zumbando a mi alrededor. Corro como un suicida desbocado buscando desesperada la noche. Corro como un loco contra los autos sin mirar hacia atrás. Corro como un suicida desesperada la noche. Corro como un suicida desesperado la noche. que nada poseo, la suerte llega cuando ya no esperas nada. Y el último poema se titula Ve explicación de la poética a un hombre cualquiera. Era como tratar de explicarle a una persona un concepto tan profundo como es una poética, ¿no? Entonces, para no explicarlo intelectualmente, le dije, voy a explicar como para que lo entienda cualquier persona, ¿no? Y bueno, y con esto acabo. Dice, breve explicación de la poética a un hombre cualquiera. Dice, Un poeta es un romántico vestido de traje lila y tulipán azul. Un poeta puede hundirse junto con todas sus palabras, pero elige asaltar el cielo. Un poeta tiene salvoconducto para romper con todas las fronteras. Un poeta encuentra la serenidad con viento intenso, paisaje lunar salvaje y volcanes antiguos, contemplando largamente las olas del mar. Un poeta tiene que soportar la crisis como todos, pero a su vez cargar con todas las demás crisis internas de sus yo, o en el mejor de los casos con los heterónimos infernales de Fernando Pessoa. Un poeta es cualquier hombre, pero no cualquier hombre es un poeta. Hace falta tener un don y un corazón enorme para soportar a veces el dolor profundo del misterio. Un poeta se refugia en su cuarto y le dan ataques de pánico de contemplar tanta gente de golpe, pero no es porque los odie. Simplemente donde otros ven muchedumbres, él ve una enorme procesión de silencios. Un poeta se devasta cuando ama, pero no puede evitarlo. Es como el murciélago que ansía tocar la luz a pesar de hacerlo quedar ciego. Un poeta es un mendigo de metáforas. Un poeta puede ser un borracho, pero no cualquier borracho puede ser un poeta. Un poeta labra su corazón bajo mármol yonix negro. Un poeta es un poeta cuando todos los hombres se convierten en el hombre que transpira en un poema. Un poeta contra el estruendo y el dolor inventa la palabra. Un poeta es un imbécil que solo dice frases bonitas y empalagosas, me dice una anciana, y en algunos recitales mentalmente le doy la razón. Pero un poeta nunca tiene la razón, solo es un hombre que acierta con un golpe seco en tu garganta. Un poeta no es solo el que escribe poemas, todo es poesía, es verdad. Pero solo un gilipollas lleva con orgullo el nombre del poeta sin tener para pagarse el boleto del metro. Un poeta lo puede soportar todo, decía Roberto Bolaño, pero a veces el todo es algo demasiado denso y vasto que aniquila la nada. El calor insoportable del verano, la ventana que da aleatoriamente a la plaza de lavapiés, el sonido intermitente del ventilador, las ganas de escribir sobre el molesquín negro, los cigarrillos sobre la mesa, los sueños de convertirse en un poeta, la crisis que hace parecer como rectiles bajo la sombra a la gente. Un poeta come, bebe, sufre, y a veces puede hundirse en lo más hondo de la tierra, pero cuando haya el sosiego, atraviesa la llama. Para terminar, un poeta, querido amigo, puede ser un hombre cualquiera, pero no cualquier hombre puede ser un poeta. Un solo disparo. Si viviéramos en el campo y no compráramos carne en bandeja, saldríamos del sendero, caminando hacia los arbustos nevados. Con el rifle cargado y engrasado como un tubo de metal brillante, arrodillados en silencio y sin guantes, bajo toneladas de aire azul, apuntaríamos cuando llegara el momento y sin vacilar a ese hermoso conejo de ojos negros. Y rezaríamos en silencio al dios de los agnósticos para darle en el cráneo de un solo disparo. Hola, soy Marina González y yo veo Teleca, la tele con más versos que ver. Bueno, pues ahí teníamos a María González, que nos manda este vídeo de Yo veo Teleca desde Portugal. La enviamos un saludo. Hay mucha comunicación. Esta vez, ¿por dónde has ido? Por Facebook. Comunicación poética, me refiero. Aunque bueno, Leo, te he visto que has arrojado ahí unos cantos dardos, pero bueno, para ciertas cosas las redes sociales han venido. Todos los poetas están metidos en Facebook. Pero no me refería a eso, sino a la utilización como espectáculo. Y bueno, vamos ahora a ver la parte musical que nos tiene intrigados, porque nos has estado contando cosas muy chulas y queremos ahora que... o no sabemos si podemos hablar de... Sí, sí, claro. Ah, pues entonces... Se puede, se puede. Bueno, pues Dudas Pop, vamos a hablar de ese disco que ahora mismo está recorriendo algún tipo de canalización subterránea dirigida a 200... Bueno, explícanoslo. A toda la humanidad, pero poco a poco. Poco a poco. Este será mi quinto disco publicado. Cuando se publique, que aún no se ha publicado, y no sabía cómo hacerlo. Yo tenía un montón de canciones preparadas, tuve una idea del título, una temática que tratar, Dudas Pop, ¿no? Todo aquello que... Dudas muy generales. Dios, el amor, la patria... Este tipo de asuntos. Y a la vez quería hacer un disco muy divertido. Bueno, la cosa es que no sabía cómo podía hacerlo, porque, no sé, impensable conseguir que una gráfica pague los gastos de un gran disco. Harto del crowdfunding profundamente, personalmente yo, de hacer el mío y del micro abierto y tal. Entonces, se me ocurrió una idea. Dije, voy a hacer un concierto de despedida del disco, que es mi último disco oficialmente, que es Conciencia, y toda la gente que compra la entrada le envío este disco nuevo por correo. Porque gracias a esa entrada, que la puse un poco más cara de lo habitual, conseguí pagar la grabación. Y entonces fue un disco secreto. Hasta el día del concierto, nadie supo ni cómo se titulaba, ni qué canciones había, ni quién colaboraba, ni dónde se había grabado, ni nada. Era un secreto absoluto hermético. Y ese día, cantamos las canciones del disco anterior, y al acabar el concierto, yo con un portátil en escena, envié el disco a todas las personas que habían comprado la entrada del concierto, y a gente que había comprado fila cero, porque no podían venir, pero querían entrar en el disco y querían participar. Eso fueron unas 200 personas aproximadamente, y ahora no sé cuánta gente lo tiene. Porque el disco no está fabricado físicamente, y no está en YouTube, no está en ninguna plataforma digital. El disco solamente está de mano en mano, y yo lo que sí pedí en el email fue que me dijeran si le había llegado, qué opinaban, o si lo habían escuchado, y me llueven todos los días cinco o seis emails que me abruman, el primer día fueron muchos más, contándome que el disco está gustando mucho, y tal. Y esto es un experimento, no sé a dónde va a llegar, qué va a pasar con este disco, lo mismo alguien lo sube al YouTube, es que no lo sé. Y yo no sé qué voy a hacer. No sé cómo lo voy a publicar. No tengo nada. Lo tengo para comer hoy, y nada más. Yo no soy una persona con dinero, entonces yo no puedo pagarme una publicación, no quiero hacer un crowdfunding. No tengo ni idea. Pero algo se me ocurrirá. Igual que se me ocurrió para grabarlo, se me ocurrirá para publicarlo. Y en eso estamos. El disco se llama Dudas Pop, y si lo quieres tener, tienes que tener un amigo que lo tenga y te lo mande. Ese es el resumen. Pero bueno, ha surgido la magia, que es lo que nos mola. Y ese disco está ahí. Sí, ahí está. Ahora me ha entrado la duda, porque el tema de las licencias en este disco, Creative Commons, o no es nada de nada. No, yo hace mucho que me desengañé de todo el tipo de burocracias. No me interesan. En principio, vamos a ver, no es que no crea en la burocracia ni los derechos de autor, eso puede dar mucho dinero, etcétera, y puede proteger tu obra, evidentemente. Pero en principio a mí no me hace falta. Yo si descubro que alguien me ha plagiado, lo primero que voy a hacer es decir, hola, qué guay, ¿no? Joder, ¿cómo te ha quedado? Alguien se ha interesado por lo que yo he hecho y encima lo ha vendido. Y le va bien, y se ha hecho rico, le voy a denunciar y me voy a forrar. Qué bien. Pero no he necesitado hacer nada. Entonces, mis canciones no están registradas, son mías, evidentemente, eso lo sé yo, y lo sabría un juez si llegara el caso. Y yo no he hecho nada, en absoluto. Solamente he grabado el disco, he hecho así el diseño de la portada, que es un cuadro de David Partida, un óleo sobre el lienzo, estupendo. Hice el diseño y envié el PDF con el disco, en MP3, en WAP, y ahí está. Pero no tiene nada más. Bueno, pues has encontrado, Andrés, ahí tu tranquilidad o tu comodidad o tu sentirte a gusto con la música que haces, que es importante. Sí, sí. La verdad es que ha sido una experiencia guay, que llegara el día del concierto, que se vendieran todas las entradas, que pudiéramos subvencionar el disco, que la gente me esté respondiendo así. Es que me escribe gente muy importante para mí, que admiro, diciéndome cosas maravillosas. Entonces, estoy... Ahora mismo estoy contentísimo. O sea, no sé qué va a pasar con Dudas Pop, pero va a pasar algo, estoy seguro. Algo guay. La segunda canción era de Consciencia. Claro, yo no estoy cantando las canciones de Dudas Pop todavía. O sea, el jueves que viene... Yo digo, a ver si le engañamos y nos suelta un tema de Dudas Pop. Claro, me digo, estoy reservándome más que nada porque no las he preparado para cantarlas. O sea, yo tengo una banda, quiero tocarlas con ellos y hacer un concierto de presentación. Eso no ha sucedido. Entonces, yo me estoy reservando esas canciones y los conciertos que hago no las canto. Pues ya anunciaremos aquí también cuando eso se produzca, tenga lugar ahí la banda de Andrés, pues haga una acción musical por ahí, por libertad 8, ¿puede ser? Claro, perfectamente. Porque bueno, aquí Andrés, Libertad 8 tiene una larga tradición de micro abierto y aquí Andrés, hace cinco años, creo que ese micro le pusiste ahí. ¿Cómo fue la historia? Pues fue la historia que yo llevo aquí en Madrid desde 2001, soy de Salamanca, pero estuve cuatro años en Salamanca haciendo otras cosas y cuando regresé en 2011 me encontré con la situación de que no tenía dónde ir a cantar. Sí podía ir a conciertos de amigos y cantar una canción, pero yo estaba acostumbrado en Salamanca que había montado allí un micro abierto a cantar todas las semanas. Entonces, dije, necesito, lo hice por mí, egoístamente. Voy a montar un micro abierto en el puto Libertad 8, en el templo de la canción de autor, con todo el respeto y el amor. A ver si me dejan. Y me dejaron que fue raro porque ellos son gente que tienen las ideas muy claras, son tradicionales, pero bueno, como estaba en una situación un poco difícil, dijeron, vamos a probar con esto. Y la verdad es que fue muy bonito. Al principio fueron 13 personas, luego al día siguiente fueron 20 y luego a los dos meses estaba lleno hasta la bandera. Y lo más bonito de todo, que empezaron a aparecer otros micros abiertos. O sea, que era una buena idea. Y de hecho, ahora cualquier persona de España o del mundo entero, cantautor, que llegue a Madrid puede cantar. Puede cantar en cuatro o cinco sitios en una semana. Puede ser la ruta de los micros abiertos y eso es maravilloso, absolutamente. Pues luego vamos a meter otro vídeo de otro micro abierto, esta vez poético, de Carlos Salem, que él fue pionero aquí en Madrid con el tema de los micros abiertos, pero en poesía. Y vamos a meter un vídeo ahí y nos alegramos de estos micros abiertos. Es una idea muy sencilla, pero oye, que no funcionaba. Claro, es que parece fácil. Libertad 8 me dijeron, bueno, yo siempre he querido hacer esto, pero no sabía cómo. Es que parece muy sencillo, pero alguien tiene que manejar el cotarro, alguien tiene que hacerlo. Y no es una labor sencilla, aunque el resultado sea muy simple. Eso venía ya de los Bignik, que hacían, por ejemplo, micro abierto y también la gente del jazz. En Latinoamérica también se hacía y en España no se hacía. Como siempre en España las cosas llegan 20 o 30 años después. Eso es de fuerza. Y cuando Carlos lo hizo hace 10 años, le digo, esto se hace en Latinoamérica también, y tú lo has hecho agua y te dije, tira para adelante. Y me ha gustado porque lo bueno que tiene las jazz, porque voy a tirar una lanza por las jazz, es que mucha gente se ha democratizado el mundo de la poesía, que antes solamente eran unos cuantos rancios viejitos, hablando de la Segunda Guerra. Tertulian literaria, ¿no? De toda la vida. Está muy bien. Esto ha abierto a nueva gente y cualquiera puede leer. Eso me parece de puta madre y eso siempre lo apoyaré. Sí. Y bueno, también tienes otro, habéis hecho un grupo creativo, ¿no? Que se llama La Casa o es un grupo creativo, ¿qué tipo de grupo creativo? Bueno, es un grupo artístico. Nosotros nos juntamos porque éramos la banda de Marta Plumilla y estábamos ensayando para los conciertos. Entonces, se nos ocurrió hacer un vídeo, un videoclip en el momento, tocando en directo. Todo fue porque en el primer ensayo venía otro guitarrista nuevo, yo la guitarrista de Marta y vino otro nuevo. Entonces, nosotros hubo un poco de cosa, de macho cabrillo ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, le dije, vamos a meterlos tú en una camiseta, los dos en una sola camiseta, tú sacas una mano por un lado, yo por el otro y vamos a tocar la guitarra entre los dos. O sea, tú con una mano y yo con la otra. Entonces, ya nos colocamos todos hicimos ese primer vídeo en la casa y nos gustó tanto la experiencia que empezamos a hacer vídeos y vídeos y vídeos y ahí seguimos haciendo cosas, producciones como Radio Persona que también es una cosa muy bonita que nos está yendo muy bien y cosas así. Y bueno, ya quiero comentar tu súper estilazo. ¿Cómo defines tu estilazo musical que me has estado contando? Bueno, yo me incluyo dentro de lo que llamamos música inti. Música inti porque, bueno, si la teoría de que canta autores cualquiera que componga una canción y la cante, como por ejemplo Alejandro Sanz o Georgie Dan, pues entonces habrá que hacer un poco de revisión de los términos para que sepamos qué hacemos cada uno. La música inti desde mi punto de vista, bueno, la música inti es un tipo de música de canción hecha desde la espontaneidad y desde la libertad. Teniendo como referencia los géneros musicales, o sea, ranchera, rumba, tal, pero no usándolos ni respetándolos, respetando la magia interior. Cuando un poeta se pone a escribir un poema, yo estoy seguro de que escucha una música que le va llevando y así el verso libre nace y tiene esa música. Pues yo creo que la música está muy lejos de lo que ha alcanzado la poesía y que la música tiene que avanzar y hacer algo más arriesgado, o sea, algo más natural, algo más espontáneo. Entonces, es una música hecha sin pretensiones, música hecha con mis propios pensamientos, en mi idioma, contando mi vida real y está todo el humor, toda la tragedia, todo lo que hay en mis canciones es de mi vida, entonces es mi intimidad. Por eso se llama música indie y hay muchos cantautores a los que podríamos clasificar como cantautores indies. Pues la verdad es que estamos encantados con que se abran estilos diferentes y sí que cuando te escuchamos a ti sí que se nota ¿por qué tenemos a todo el mundo que encajonarle en el término cantautor? Entonces, está viendo, hay gente que el otro día estuvo por aquí, Jorge Valverde, que hablaba de 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 él no se sentía tan poco cómodo en el tema porque la música que él produce no la identificaba como música de cantautor y yo creo que vosotros, vamos, tú pues sí es otro estilo, es otra movida y hay que hay que desvincularse muchas veces y sentirse a gusto. Claro, es que en el debate de que es ser un cantautor es muy tajante la idea de esa, de que cualquiera que haga música y cante sus canciones es un cantautor, pero puedes hacer cine y también puedes hacer cine de autor. Para mí siempre un cantautor fue algo similar a lo que es cine de autor, o sea, algo con peso, con la voz de un poeta hablando, diciendo, contando su, dando su luz, ¿no? No solamente por haberlo compuesto y cantarlo, para mí no harías un cantautor, pero bueno, si queréis que sea así el debate y os apetece, vale, entonces vamos a inventar un término para diferenciar qué es lo que hago yo, para que no me confundan con George y Dan. Está bien. Pues ahí tenemos a Jorge Valverde con rockautor, aquí con música Inti, Andrés Sudón, y ahora que has dicho de musicalidad y de musicalidad hacen poesía, vamos a terminar con una cancioncilla ya tuya y luego esa fabulosa jam de todos los miércoles de Carlos Salen, esta vez en aleatorio, Carlos Salen, el pionero en Madrid, con los micros abiertos, la jam de poesía y a Escándar, al Gé, ¿y por qué digo Escándar? Porque Escándar tiene mucha musicalidad, hay mucha... Sí. Y vais a ver qué bien la combinación. Entonces, ¿me lanzo a escena? Yo creo que sí, lo estamos deseando. Vamos allá. En la cumbre de la primavera vuelves de tu viaje con melena tras un velo azul de ceromonas te veo morena de sombra. Has estado un tiempo como en tu planeta. Yo he buscado el centro de mi esfera. Vuelves amor en cuarentena. Te he estado tejiendo esta... nada. Creo que te quiero pero ya no creo pero ya no creo en este amor. Quiero estimulantes amores indoloros no llorar sobre el inodoro lejos de tu influjo. fluí en mi laberinto en mi laberinto de atracciones. Vuelve tu aventura mi rutina el Big Bang nuestro de cada día dos galaxias yendo a la deriva se atraviesan antes de explotar vuelves vuelves con la historia continuada con la cara de interrogación vuelves a entrar en mi canción con estrofas tachadas creo que te quiero pero ya no creo en este amor. Quiero estimulantes amores indoloros no llorar sobre el inodoro lejos de tu influjo fluí fui de mi espiral su caracol He echado de menos la belleza De tu cara cuando no te rayas Tu locomotora de locuacidad Y tu temeraria honestidad Dices que la vida es una mierda Que no vale la pena, tanta pena Yo te digo que quien busca encuentra Unos buenos flores, otros malas hierbas Creo que te quiero, pero ya no creo en este amor Quiero estimulantes, amores indoloros No llorar sobre el inodoro Quiero estimulantes, amores indoloros No llorar sobre el inodoro Quiero estimulantes, amores indoloros No llorar sobre el inodoro Quiero estimulantes, amores indoloros No llorar sobre el inodoro Bravo Andrés, bravo Bueno pues ahí os dejamos ahora que nos colamos en la llan de poesía de Carlos San en aleatorio Y nos despedimos con Escándar Aljet Y como siempre pues Adriana, Leo, Andrés Que las palabras os lleven a donde queréis llegar Tengo el silencio en paz Y por una vez no juega la crueldad con mis culpas No pide que arrodille mis palabras ante él Solo la ira y la verdad Solo que demuestre el amor sagrado de la pagana cotidianidad Que no olfatee las basuras como un rastro de rostros cabizbajos Que despliegue este manto de dudas bajo el cobijo que le da el play Y me haga de oídos ante la orquesta de miedos que me tocan Los deseos de alquimia a los que recé La fatiga de no poder cerrar los párpados y soñar Ese mínimo acto de los humanos que inventaron los monstruos y la publicidad Que antestesearon el placer hasta vaciarlo de inmensidades Hasta prostituirlo de fe para venderlo como imposible a precio de saldo Ese es el valor que le pusimos a nuestra derrota Ese es el mercado en el que nos vendimos Para tener algo que comprar Las migajas de un camino equivocado La triste honestidad del que llega al final como a cualquier sitio Solo para entender que el frío lo llevaba por dentro Cargado Como un alma a punto de apretar el gatillo contra la pared Arrodillada ante este botellón de fusilamentos Quería declarar el sentimiento como único regazo Como última posibilidad de perdón ¿Decías algo? He visto como el tiempo hacía su trabajo Como doraba las camisas de los niños y le cambiaba el carbón a las chimeneas Como se iba grietando de arrugas y cojeando Rindiéndose como quien ya solo busca poder dejarse caer Entre las guerras De quien no pudo luchar por lo que quería Y le obligaron a dejarse la vida en lo que no No sé si es el amanecer o solo un día de terror más que pasará la página del calendario Mientras pasea su disfraz negro de rutina ante el rojo sagrado de la sangre Los muertos que traías te darán de comer Dicen en este parvulario donde solo los locos se podían beber sus propias lágrimas Su soledad de mar en calma Su cólera de amor encerrado A un lado la venganza y al otro la huida Tan tristes fuimos como la lejanía El canto robado de los cisnes Suplicando la risa ajera en su disfraz de payaso Nos quitamos la alegría y el abrazo Y nos hicimos de mentiras hasta el egoísmo Que firme delante mío quien no me crea Que ponga en su tristeza mi alegato Y me diga si no era un paraíso la utopía inmolada de la libertad Si no es el rencor un motor cualquiera Que me diga qué clase de fuerza podrá mover A este ejército de cabizbajos Que ya han quemado todas las papeletas Y solo les quedan por romper las urnas y la máscara Quitarse el precio y enseñar la nuca Abrirse el pecho en disparos Para que nunca vuelvan a decirnos Que no fuimos los esclavos que les prometisteis Este es el mapa de tu tesoro Entiérralo y cavarás tu propia tumba Aprende del dolor y vive con él Aíslate con tus fantasmas Hasta darles de comer en tu propia mesa Con tus propias manos Con tus putas palabras Acostúmbrate a su presencia de cánticos Pasados y futuros desechos Carga con ellos a donde vayas Protégeles de quien quiera domesticarlos Y te ofrezca el látigo con el que olvidarles Cuando venga el huracán Acuérdate de esas velas Cuando venga la tormenta No tengas miedo de bailar Tendremos el paladar descalzo Descalzo para besar la hierba Y los pelos de punta apuntando Hacia ese único y inabarcable mundo Que al parecer nunca nos fue suficiente ¿Qué cielo puede haber Que no sea igual que este? ¿Por qué queremos más Que querernos más? Es la necesidad lo que no entiendo Ese más allá lejano Que no caben los bolsillos Trae el brillo de los ojos de la gente Como si hubieran aprendido a odiar Como un trabajo Como si hubieran aceptado La soledad de lo diferente Por contrato Para no tener que sudar defendiéndose ¿Y tú crees que mis fantasmas Son los malos? Quizás Pero hoy era Navidad Y me he ofrecido este exilio De infancias como regalo Aquí tenéis mi sonrisa Podéis quedaros luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!